Hola, ¿qué tal? Soy Donlu y te voy a explicar este juego de botellas paso a paso. Empezamos por la parte A y este es el esquema que vamos a utilizar. Lo vamos a hacer así. Mesa, silencio, arriba, silencio. Hazlo conmigo. Mesa, silencio, arriba, silencio. Otra vez. Mesa, silencio, arriba, silencio. Y la última. Mesa, silencio, arriba, silencio. Y ahora cuatro veces. Mesa, arriba, mesa, arriba, mesa, arriba, mesa, arriba. Hazlo conmigo. Mesa, arriba, mesa, arriba, mesa, arriba y mesa, arriba. Otra vez. Mesa, arriba, mesa, arriba, mesa. Mesa, arriba, y mesa, y arriba. Solo tú. Vamos a explicar paso a paso ahora la parte B, que coincide con la introducción. La introducción se haría dos veces y la parte B cada vez que se repite, cuatro. Mesa, 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 tan, 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 taratara, tan. Hazlo conmigo. Mesa, 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 tan, 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 taratara, tan. Otra vez. Mesa, 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 tan, 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 taratara, tan. Y la última. Mesa, 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 tan, 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 taratara, tan. Ahora lo vamos a hacer cuatro veces seguidas. Uno, dos, tres, cuatro, pa, pa, pam, tarataratam. Uno, dos, tres, cuatro, tan, 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 tarataratam. Una vez más. 1, 2, 3, 4, tan tan tan, tara 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 Solo tú. Y vamos por la parte C que corresponde con el estribillo. Son todas negras, pero las tenemos que hacer de la siguiente forma. Fíjate bien. Mesa, tapón, mesa, tapón, mesa, cruzo, tapones y cruzo. Hazlo conmigo. Mesa, tapón, mesa, tapón, mesa, cruzo, tapones y cruzo. Otra vez. Mesa, tapón, mesa, tapón, mesa, cruzo, tapones y cruzo. La última vez. Mesa, tapón, mesa, tapón, mesa, cruzo, tapones y cruzo. Ahora cuatro veces seguidas. Mesa, tapón, mesa, tapón, mesa, cruzo, tapones y cruzo. 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 Una vez más que casi sale. Mesa, tapón, mesa, tapón, mesa, cruzo, tapones y cruzo. Mesa, tapón, mesa, cruzo, tapones y cruzo. Mesa, tapón, mesa, cruzo, tapones y cruzo. Mesa, tapón, mesa, tapón, mesa, cruzo, tapones y cruzo. Solo tú. Y una vez que has practicado las botellas puedes hacerlo con música. Te dejo el vídeo en pantalla. Y recuerda que este juego tiene varias partes. Palillos, botellas, vasos y baile. Así que no te pierdas ninguna. Chao.